...el dinero, solo los intercambios. El negocio se resiente, pero el ánimo sube. ¿Y qué podría ofrecer a cambio de la pintura? Bueno, siempre he querido ser un guardia Pegaso. Lo de tener una tienda está muy bien, pero... ojalá pudiera probarme uno de esos cascos de guardia tan chulos. ¿Me traerías uno? ¡Marchando un casco de guardia Pegaso! ¡Lo encontraré! Esto me recuerda al episodio de la temporada 4. ¿Dónde está...? ¡Macetas y semillas! ¡Cultiven flores preciosas de todos los colores! Aquí está. ¡Qué maravilla te puedo ofrecer! Busco un casco de guardia. Pues aquí lo tengo. ¡Oh, necesito una flor! ¡Oh! Hola. ¿Quieres una flor roja? Hoy hago todo tipo de trueques. Ojalá pudiera, pero ya me he desprendido de mis últimas flores rojas. No.